Arrancamos en La Paz rápidamente con el pronóstico. A ver, mañana, miércoles 24 de agosto, el cielo estará totalmente despejado. La mínima será de un grado bajo cero y la máxima será de 17. Similar, idéntico panorama, en realidad, el jueves 25 de agosto, que tendrá menos uno como mínima, 17 la máxima, cielo totalmente despejado. Corremos hacia Oruro, tenemos los datos del tiempo para miércoles y jueves. Mañana, miércoles, la temperatura irá mejorando, vean ustedes, la mínima ya no será tan extrema, será 3 bajo cero, entre 3 y 5 bajo cero, no sé la diferencia, la verdad, un temblor menos, no sé cómo será, un estremecimiento menos. Bien, y la máxima, fíjate que también sube, ¿no es cierto?, a 17 grados centígrados. Día soleado se anticipa para Oruro el miércoles y el jueves exactamente lo mismo, 3 bajo cero la mínima, 17 la máxima, con un cielo despejado y con mucho, mucho sol. Lindos días en Oruro. Y de Oruro nos vamos hasta Potosí, la Villa Imperial, mañana, cielo totalmente despejado, un grado bajo cero la mínima, 15 grados la máxima. El jueves mejorará parcialmente, tendrán una máxima de 16 grados, la mínima será de 1 bajo cero, cielo también sin nubes en la Villa Imperial. Nos vamos ahora a los valles, ¿les parece? Empezamos el repaso del pronóstico en Cochabamba, miércoles con día soleado y una máxima muy rica, muy deliciosa, de 27 grados centígrados. La mínima, 8, se está yendo de a poquito el invierno, por lo menos allá en Cochabamba, les decía día soleado. Igual que el jueves, con mucho sol y una máxima de 27 grados centígrados. Y vean que la mínima va ascendiendo. Fíjate, hoy 6, mañana 8 y pasado mañana 10 grados centígrados. La mínima, exactamente, en Cochabamba. Ahí está. ¿Cómo estará Sucre? Nos vamos. Hasta la capital, mañana, cielo despejado, 7 será la mínima, 24 grados la máxima y el jueves subirán un gradito, tanto la mínima como la máxima, a 8 y 25 grados centígrados, también sin nubes en la capital. Vamos a ver qué pasa en Tarija, ¿sí? Entre miércoles y jueves. Tome nota, por favor, usted que vive allá en la capital Chapaca, van a también tener mejores temperaturas. Mañana miércoles, día soleado, la mínima 7, la máxima 28 grados centígrados. Y el jueves, con una temperatura mínima también un poquito más alta, 10 grados centígrados. Soleado este jueves, con una máxima de 28 grados centígrados. Días espléndidos los que le esperan a Tarija en estas próximas dos jornadas. Y del sur nos vamos hasta Santa Cruz de la Sierra, que mañana tendrá cielo totalmente despejado, 19 la mínima, 31 grados la máxima. El jueves mejorarán las condiciones. También sin nubes, pero 22 será la mínima y 33 grados la máxima. Vámonos ahora al departamento del Beni. Trinidad, su capital, tendrá mañana día soleado, 18 será la mínima, 34 a la máxima. Y mira, todos, todos van subiendo, ¿no? Unos suben por las gradas, otros en ascensor. ¿No es cierto? Suben en ascensor. Fíjate, el jueves, 36 grados centígrados, calorazo que va a ser en Trinidad este jueves, con día soleado y una mínima de 19 grados centígrados. Trinidad. Seguro que el panorama estará parecido en la Perla del Acre. Nos vamos hasta Cobija, extremo norte de nuestro país. Mañana, cielo totalmente despejado, 18 grados la mínima, 34 grados la máxima. Y el jueves, mejoran más aún las condiciones, 19 grados la mínima, 35 grados la máxima. También despejadísimo el cielo allá, por Cobija. En síntesis, se vienen días con un poquito menos de frío. Esa es la buena noticia, no hay lluvia, no hay agua por lo pronto. Así que a prepararse, ¿sí? Se acerca la primavera, se va el inverno.